¿Qué tal mi gente? Brutal falta de respeto de José Manuel Parada en y ahora Sonsole a Jimmy Jiménez Arnau recién fallecido y es que prácticamente se enteraban en directo, bueno fue ni que fuéramos realmente los primeros que lo dieron en directo pero a colación empezó Sonsole, prácticamente les había dado tiempo de enterarse de la noticia y poco más, ¿no? Dicho esto, José Manuel Parada creo que lo que iba buscando en el día de ayer era casito, ¿no? Yo entiendo que a mí también me gusta romper mitos absurdos de no se puede hablar mal de una persona que ha fallecido, sí, de acuerdo pero es que la persona acababa de recién fallecer, entiendo que la mujer que le lleguen noticias, por ejemplo, la familia le lleguen noticias de que un compañero de profesión acaba de decir en pleno directo que no era tan bondadoso y que no era tan buena persona hombre, no era el día, no era el día, oye, que dentro de tres semanas surge, ay, os acordáis que Jimmy, oye, pues yo no me llevaba bien con él bueno, venga, vale, dentro de lo que cabe, que yo no soy de hablar de personas que ya no están, sí, de que haya mejor, peor y tal yo creo que ahí meternos un poquito, ya no, ya no, ya no pega, pero sí que es verdad que bueno, dentro de un mes, pues venga, venga, vale si es verdad que Jimmy era muy por culero, que tal que cual, hasta ahí de acuerdo, pero de ahí a contar cosas ya ahí más privadas, ¿no? porque me hizo esto, me hizo lo otro, justo el día de su fallecimiento a escasas tres o cuatro horas de que nos hemos enterado, hombre, bien, bien, no lo veo, ¿no? la verdad, las cosas como son bueno, todo esto ha pasado en el programa de Sonsoles Jónega y ahora Sonsoles y vamos a ver exactamente qué nos resume el televisero, y es que según titula José Manuel Parada se planta ante Sonsoles e impugna lo hecho con Jimmy Jiménez Arnau, bueno, Jimmy Jiménez, bueno, José Manuel Parada lamenta en y ahora Sonsoles que solo se glorifique la figura de Jimmy Jiménez Arnau tras su muerte, ¿no? es como, a mí también me da coraje cuando fallece alguien y todo el mundo dice que es bellísima persona, hombre, habrá alguien que sea un cabroncete, ¿no? que no estoy diciendo que sea este el caso, ¿no? pero sí que es verdad que da rabia, ¿no? es como siempre, siempre era tan buena persona, hombre, digo yo que todo el mundo tenemos cosas buenas cosas malas y los hay, y los hay que tienen más cosas buenas que malas y los hay que tienen más cosas malas que buenas, ¿vale? que insisto, que no es el caso, que no es el caso porque a Jimmy lo conocíamos por fuera un poquito y ya está, no es mi caso bueno, José Manuel Parada ha sido la voz discordante en el homenaje de y ahora Sonsoles a Jimmy Jiménez Arnau, el periodista y colaborador ha fallecido repentinamente a los 81 años de edad, conmocionando al mundo de la pequeña pantalla bueno, no sé si lo que cumplió hace 3 días, bueno, ya 4, fueron 80, 81 hay algunos sitios que ponen 80, otros 81, no se aclaran en el programa de Sonsoles Jónegas no han parado de participar amigos, compañeros y allegados de Jimmy, la verdad que ni que fuéramos, fue brutal, o sea Luis del Olmo, Pilar Eire, Jordi González, bueno, algunos compañeros también del Universo Sálvame, como Nuria Marín, bueno, algunos que faltaban como Chelo y Vítor Sandoval, es decir, la verdad que han conseguido hablar con mucho las reacciones, ¿no? bueno, Pilar Eire estaba destrozada, ¿no? que era su amigo del alma bueno, para recordar su memoria y algunas anécdotas reunidos en el programa Sonsoles como decía, para, bueno, hablar un poco de su extensa trayectoria en televisión sin embargo, José Manuel Parada se ha plantado y ha sido el disclo entre el elenco de colaboradores, desmitificando esa imagen de persona bondadosa que todos estaban intentando trasladar, pero ¿qué te ha pasado a ti con Jimmy que dices que llevabas 10 años sin dirigirle la palabra? le ha preguntado esta añada a Sonsoles Jónega, claro, porque una cosa es que diga, bueno, nosotros que últimamente no nos hablábamos, ¿vale? o sea, no tienes por qué mentir, nadie está pidiendo que mienta pero no, no, no aclares tanto, porque vale, pues yo la verdad que da la casualidad que llevábamos 10 años como que no nos hablábamos mucho, pero bueno, que no le guardo rencor, la verdad que me quedo con lo bueno, eso es lo lógico que cualquier persona debería de decir, sobre todo tal día como ayer, pero claro, el problema es que ha dicho con pelos y señales lo que le ha pasado con Jimmy Jiménez Arnavo en los últimos años. Bueno, está claro que cada uno habla de la feria como le va en ella, cito palabras textuales de parada, entonces cuando muere alguien tenemos la tendencia a recordar todo lo bueno que hizo y yo digo que con la muerte de Jimmy quedan grandes amigos, pero también quedan grandes damnificados y él se siente un damnificado más en esta historia, ¿no? Que yo también os digo una cosa, en 10 años le ha dado tiempo a José Manuel Parada de darle la vuelta a la situación, si él quiere seguir con esa amistad que tuvo en algún momento con Jimmy, digo yo que ha tenido 10 años para revertir la situación. Oye, Jimmy, nos tomamos un café, hablamos tranquilo, tal cual, pide disculpas si lo crees conveniente y yo creo que ya está, pero bueno, damnificado de no hablarse con una persona, bueno, será porque no quieren, ¿no? Bueno, pero ¿qué te hizo? Ha indagado la presentadora de Antena 3. Fuimos vecinos duramente mucho tiempo, yo le he conocido bastante y cuando me encontraba con él en los pasillos de las cadenas me decía, qué gusto trabajar con profesionales como tú, te alababa el oído y después en Antena, cuando le daba la gana, decía todo lo contrario. Yo le he perdonado muchas, pero hubo un momento que no, ha empezado explicando. Curioso esto de alabar, que según Kiko Matamoros era mucho de alabar lo bueno de cada familia para agradarte, pero que realmente Kiko Matamoros no ha tenido ningún problema. O sea, decía, bueno, sí, tuve un problema un día, lo comentó ayer, ¿no? Pero realmente lo que me alababa luego en Antena estábamos bien. O sea, ¿sabes? Que tanto en lo privado como en lo público no ha tenido ningún contratiempo con él, más allá de uno, un día puntual y que lo hablaron y que se solucionó sobre la marcha, ¿no? Bueno, yo solía de un programa de supervivencia, de superviviente, ¿vale? Lo ponen entre paréntesis porque no dijo superviviente porque es de Telecinco y están en Antena 3, que me hicieron una engañifa y fue muy feo. Y a Jimmy no se le ocurre otra cosa en plan gracioso que dirigirle una carta a mi señora madre queriendo contarle lo que le gusta o no le gustaba a su hijo. Y eso ni él lo sabe, ni es legal decirlo. Es verdad que no es legal si se está refiriendo a que le gustan los hombres. Él se podía imaginar lo que le diera la gana, pero a mi madre si algo tengo que contarle se lo cuento yo. Ahí lleva totalmente la razón. Pero es que es lo que os digo, que aunque lleve la razón en eso, ayer no era el día, ni yo creo que ya sea el día en el futuro de hablar de esto. ¿Vale? O sea, que hubiera sido lo más políticamente correcto decir, sí, sí, yo tuve mi más y mi menos. Pero bueno, ahí se quedan y tampoco es el día. De hecho, a Lidia Lozano le estaba increpando un poco Kiko Jiménez, perdón, Kiko, Kiko, Kiko Hernández, diciéndole que contigo hacía mucha broma, pero os quería ir a que sí, a que, bueno, pues a que no llegaba al límite. Y Lidia dice, a ver, tengo otra percepción. Estuvo muy bien contestando, Lidia, las cosas como son. Tengo otra percepción de lo que estás contando, como diciendo, creo que se estaban mofando de mí, lo que da a entender, pero hoy no es el día, ¿vale? Y ya no es el día, hoy no es el día, pero tengo otra percepción, como diciendo, que consideraba que había días que a lo mejor sí se había pasado más de la cuenta y que no lo hacía solo por picarme, sino porque tendría un poco de malicia, lo que daba a entender, pero bueno, fue muy respetuoso. O sea, dijo, no, hoy no es el día, ¿vale? Y aquí es lo que yo le achaco un poco a José Manuel Parada, que creo que debería haber sabido al menos respetar el día de ayer. Por supuesto, yo creo que a partir de ahora lo que debería tampoco... Yo es que cuando una persona fallece intento hablar lo menos posible y sobre todo mal, incluso aunque me caiga mal. Claro que yo tengo mi opinión de Jimmy Jiménez Arnau antes de fallecer y la di en su momento. Bueno, hay cosas que me gustan y cosas que no. Está clarísimo, ¿no? Recuerdo lo de Raquel Mosquera, la que le lió hace un año o dos. En fin, fui muy crítico. Claro, evidentemente, con Mila Chimén en su momento, con personas que ya no están. Hay cosas que he criticado y otras cosas que me han gustado, ¿no? En fin, son actitudes las cosas que vamos criticando. Pero yo creo que ayer no era el día. Creo que José Manuel Parada se confundió. Y a mi madre la deja usted en paz. A partir de ahí le dije a Jimmy, para mí has acabado. De mí dices lo que te dé la gana, pero a mi madre la respeta. Si insisto, si seguramente lleva razón lo que está diciendo. Pero que ayer no era el día para contar esta anécdota. Por llamarlo, o este enfado, por llamarlo de alguna manera. Jimmy era un personaje, para quererlo, para odiarlo, ha reaccionado Beatriz Cortázar, que también estuvo en el programa. Yo tampoco lo odio, ¿eh? Deseo que descanse en paz. Pero dicen que siempre voy a todos los entierros y al de Jimmy no. Sería falso si fuese. Yo no puedo salir ahora diciendo que qué gran amigo y gran compañero porque haya muerto. Perfecto. Nadie está diciendo eso. Pero hubiera quedado estupendamente decir mira, tú a mí mismo y a mí menos. Los últimos 10 años no teníamos relación. Y por respeto a él y a la familia no voy a hacer más comentarios. Poco más que comentar, ¿no? Hemos tenido momentos buenos, momentos malos. Pero bueno, ya no había relación. Dicho esto, no voy a acudir porque sería un poco falso porque no teníamos relación. Si yo en vida en los últimos 10 años no he quedado con él porque no nos llevábamos, no voy a ir al entierro. Ya está. Muy, muy fácil. Sí, es entendible. Pero no era necesario contar el motivo del enfado de hace 15 años. Es que ya ahí no pegaba, tío. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo por vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!